La democracia tiene defectos, pero democracia... Una cosa es lo que se dice, y otra muy distinta... Te amo. ...lo que se hace. Estemos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Excelente trabajo. ¿Dónde vamos? En sus barcas, ¿listos? Un abrazo de amor. El dictador. Este viernes 9 de octubre a las 22 por Studio.